¡Suscríbete al canal! Oye viejo, ¿cuándo sellarán el trato? Has estado queriendo besar a Margarita por años Él tiene razón ¿Qué? ¿Ustedes qué saben? Solo espero el momento correcto Pero tienes que hacer el momento Ay, ustedes no entienden, no es fácil para mí, lo he intentado ¿En serio? Sí, tuve oportunidades en el pasado que no funcionaron, pero hay que sentir el momento, ¿no? No lo sé, no sé qué pasa conmigo Parece que necesitas un incentivo extra, hermano ¿Ah, sí? ¿Como qué? ¿Podrías tenerla de nuevo, que no? No, sí, no puedo Ok, ok, ya entendí, pero piénsalo Si dejas pasar esta oportunidad, desaparecerá tu especie Y eso es... Sí, eso es... ¡Egoísta! Pimo ¿Qué? Creí que todos estábamos de acuerdo en esa parte No nos ayudas Ah, ¿necesitas ayuda? Puedo ayudarte El punto es... Ve a preguntárselo a ella No puedo hacerlo, sabrá que me gusta Sabe que le gustas Sí, pero... Mordo Solo ve a la fiesta Chicos En verdad aprecio su esfuerzo En verdad lo hago Son los mejores amigos que he tenido Pero yo... No puedo hacerlo No puedo mirarla a los ojos Sin ponerme nervioso Y decirle... Yo... Es que yo la amo Pero no... No puedo hacerlo ¿Quieres ir al Olimpo, no? Sí, pero no creo que estas cosas me lleven a ninguna parte No te des por vencido Estoy contando contigo Ya vi todo lo que tenía Escucha, hijo Lo he visto todo Y te lo aseguro Te lo juro por tu papi seduz Tienes algo que nunca había visto Ah, ¿sí? Puedo sentirlo en estas piernas gordas y peludas No existe nada que no puedas hacer ¿Sabes lo que tienes, niño? Nos tienes a nosotros Nos tenemos el uno al otro Ah, para eso son los amigos, ¿no? Sí ¿Amigos? Amigos Tienes algo que tienes que ver ¿... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Oye, escucha, escucha. Lo único que tenemos que hacer es tocar la canción adecuada y créeme, todo empezará a caer al ritmo del compás. Yo marcho al ritmo de mis compás. Ustedes. Aguanten, sé exactamente qué tocar. Tiene que ser romántico y con caché, pero con mucha dignidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy romántico, Pepe. ¿Se me acabó el repertorio? ¡Órale, ahora sí me toca! ¡Y one! ¡Y tú! ¡Y one, tú! ¡Tri, cuatro! ¡Esa mujer está fuera de tu alcance, compadre! ¡Vamos a la papa, que no! ¡Vamos a la papa! Te amo y más de lo que puedes imaginar Te amo además como nunca nadie jamás lo hará En esta canción va mi corazón Amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar Te miro y más, y más, y más te quiero mirar Te amo y sabrás Los sentimientos y no hay nada más Y sueño llegar Amor más que amor es el nuestro y te lo vengo a dar Ruego a Dios tenerte a mi lado Y entonces poderte abrazar Si no estás aquí Si algo falta Si algo falta Yo por ti pelearé hasta el final Te amo y más, y más te amo y sabrás Que nadie como yo te amará Que nadie como yo te amará En esta canción Yo veo quien soy Yo veo quien soy Amor más que amor es el mío y lo siento Amor más que amor es el tuyo y presiento Amor más que amor es el nuestro Amor más que amor es el nuestro si tú me lo das ¿De verdad? Música Plhecho Solo dile lo que sientes Perla Si Solamente quiero decirte Que yo Que yo Yo... Yo te amo ¿De veras? De veritas de veritas. Eres preciosa, inteligente, respetable. Eres justo, mi tipo. Eres inteligente, graciosa, hermosa y talentosa. Nunca me había impactado la voz de alguien que no es famoso. En serio, nunca. Y quiero estar contigo, Eli. Entonces, ¿qué dices? Ya que todo esto terminó, quisieras... Sí. Pero, ¿no escuchaste lo que quería? ¡Ah! ¡Lo hiciste, Ralph! ¡Oh, así se hace, hermano! ¿Sabes? Siempre creí que yo te había rescatado de la Torre del Dragón. ¿Lo hiciste? No. Tú me rescataste a mí. ¿En qué estábamos? ¿En qué ibas a besarme? ¿Y me ibas a regresar el beso? ¿Por qué no lo averigüas? No, no quisiera intentarlo y que me rechaces de nuevo. ¡Venga acá, muñeca! ¡Hey! ¡No se suponía que esto era una fiesta! ¡Uno, dos, cuatro, canten! ¡Y esto dice así! ¡En inglés! ¡Ahora, dueto! ¡Ahora, dueto! ¡Hola, guapo! ¡Ahora, dueto! ¡Ahora, dueto! ¡Viva la vida loca! ¡Viva la vida loca! ¡Oh, oh, oh! ¡Una vez más!